Esperemos que no acabemos así nosotros con el E3, ¿no? La madre que me parió Esperemos, esperemos Pero mira, me parece un poco muy feo la gente Por ejemplo, mira, estamos ahora mismo en directo Hay mucha gente en directo, ¿vale? Pero hay... Juega y chacal, ¿eh? Voy, mira, hay una persona... O sea, el primer string es el de Rainbow Six España Luego estoy yo Con 1.200 Y luego el tercero tiene 70 O sea, ¿cómo puede ver tantísima diferencia entre el segundo y el tercero, tío? No tiene sentido ninguno Porque tampoco el E3 es un juego que juega mucha gente, tío Si ya solo con ver ese tipo de cosas Te das cuenta que, ¿sabes? Por eso digo, tío, que ya ni creadores, ¿sabes? Como que los creadores nada más que vienen cuando ven que se sacan cositas, ¿no? Claro, claro Es que a día de hoy Si empezar a crear contenido en el E6 jugando Mira, yo tengo ahora mismo el R6 y tengo contenido por otro lado Ya, pero... Es que yo ya por así decirlo lo he hecho todo ¿Sabes? Pero ahora mismo viene un creador nuevo y vamos, se le abre el culo, tío La gente que no juegue al R6 no tiene cultura Bueno, a ver Bueno, ¿sabes? Pero sí, hay muchas diferencias, gente Tú pones a ver, por ejemplo, los americanos Y hay muchísimos con muy buena media, no sé qué Para aquí Sí, obviamente, claro, me refiero a este Me refiero a nivel español, pero El primero tenga eso, mil y algo El segundo, mil y algo Y el tercero, 70 Bueno, joder, tal Tal cual, dicen España Por creadores de R6, tal cual Aula, clase Venga, va Let's go Vale Ah, este es de las ventanas dobles ¿Dónde están las ventanas? Por aquí Es que está todo guapo Este mapa, tío Ah, este es el nuevo, ¿no? Sí No tengo nada, no Uy Cambio cargador Tú ese piñas, tío Slade, tírale una piña ahí, va A ver, chisado, come tú Eso es Eh, no hay nadie en punto, eh Puedo meterme a punto de shield Ahí voy yo, eh A ver, si lo mataba, coño Que había otro Justo me vino la novia, tío ¿Qué has dicho, coño? ¿Cómo? ¿Qué has dicho, pelo? No sé qué he dicho No sé, no sé Yo he escuchado algo y digo ¿Qué has dicho, coño? No sé qué he dicho, eh He entendido algo de novia, yo ¿Cómo? Ah, bueno, sí Que ahí viene la novia Sí, sí No me acuerdo Me voy a cambiar la novia, tío Si, me cago con tío Espérate, estás jugando a Aries Espérate No, además te hice un prefire Yo creo que te vi hasta la sombra, tú Ah, te vi hasta la alma La verdad Ah, Melo Es que ché Te voy a decir una cosa Buah, me acabo de acordar Tú, o sea, he visto A ver ¡Ah, Melo! He visto, he visto Hace poco vi una filtración De que Ubisoft está trabajando En un nuevo Battle Royale, tú ¿En serio? No creo Eso es mentira ¿Sabes de quién vi la filtración? ¿De qué? Del pavo que hace las filtraciones De Rebusite Extraction Lo dijo, tío Bueno A ver, ese salto algo muy fiable, eh Porque Escúchame, escúchame Vero, literalmente Palabras textuales del tío Era Ubisoft está trabajando en un juego Vero, supongo que Vero Será Battle Royale ¿Cierto? Sí Vale Pues es eso A ver, el chaval ese dijo Que salía el día No sé qué día fue El jueves salía Zofía O si no era el jueves Era el viernes O algo así dijo Y A ver, tienes que Tienes que tener en cuenta Que A ver, todos los filtradores En general Tipo Yo no sé Han patinado muchas veces ¿Sabes? No, no Muy poca, muy poca Sí, sí Ya que sé Muchas veces Lo que pasa es que Ya ves tú ¿Sabes? Que No sé Yo creo que Tú te imaginas Que Cierran los ojes del hyperscape Y van a sacar ahora Un free to play Tú por la cara Eso parecería lo más Feo del mundo Te digo O sea Cerrar un Battle Royale Que además estaba muy guapo Por mala gestión Por mil millones de cosas más Y que vayan a sacar otro Eh, tío Va a pegarle la boca, eh Porque hyperscape también era gratis Si no recuerdo mal Es verdad Bueno, no sé Gracias Nico Sí, coño El hyperscape No Era un juego gratis Que lo único que tenía así de pago Era el tema de skin y eso Hubo una beta cerrada con él Ya la semana pasada En serio ¿Qué dices? Necesitaba el Battle Royale En plan Escape from Tarkov En serio No puede ser Tú Ay, ¿qué pasó con el Is Defined? ¿Tú te acuerdas de ese, Pablo? Eso exactamente lo iba a decir yo Que, hostia ¿Qué es para mí? Ah, bueno Tú has dejado de seguir Y toda la cuenta Tú, en Twitter Que el otro día yo Digo ¿A quién sigo yo, tío? Y yo Hostia El puto Is Defined este Tú Voy a dejar de seguir Yo lo deje de seguir No me acuerdo, eh No sé que ha sonado Muchas gracias, gente Yo también le metí un solo Porque ese juego, tío Al final ¿En qué quedó, tío? No sé Si era una alfa Una beta Y al final Putos mierda Ese juego salió en beta, tío Pero salió en beta En NA, tío Porque disfruten Los americanos Me llevo a pasar por aquí No sé qué coño hay aquí Pero esperemos que no haya nadie Amigo Buena Pin Perdón, ¿qué haces tú, coño? ¡Uy! Entra Entra Let's go Let's go A ver Es que hay un 200 de pins Y no hago un prefire Sí, gente Hago predicción Perdón, hago predicción Que no lo he puesto Hice predicción Ganaremos esta Venga, pongo solamente un minuto Vamos a empate, ¿vale? Venga, a tope Toco, toco Asobuena, asobuena De no haber hecho un cojón en la primera De esta sí, de esta sí Pero a mí me dan ¿Qué es azúcar? Sí o no El arroz con leche Ya empieza a hacer efecto, tío Qué fuerte ¿Ya has gastado tu nuevo texto? Sí, vale, la blanca Te digo Lo momento todo guay Llevo ya viviendo Solo prácticamente un par de semanitas Lo momento chini Lo momento guay, la verdad Cuánto guay Es que no hay recluta, Nico No hay recluta, tío, aquí Y que eso Que voy a decir Y Pablo Que el tema de él es Define Que, joder Le tenía como muchas ganas, tío Porque en plan de coste Un nuevo juego Ahora que está muy de moda También esto de Este tipo de juegos ¿Sabes? Y más arcade Más no sé qué O sea, más competitivo Nada Salió el NNA Y dos mierdas Nos comimos todo Yo me suscribí para la La beta Viste que te haces ¿Cierto? Sí, yo también y nada Dos mierdas Sí Y de hecho, bueno Que no En nuestro caso No hace ni falta Porque Ubisoft No puede darle el texto Pero vamos Que nada Porque solo pusieron Para NIA Un poco de mierda La verdad ¿Qué pasó con el Vigil Que estaba aquí conmigo? Que me pegó un tiro Le hice eso Y luego se piró Le agarra mierda Sí, sí, sí Tal cual, eh Yo te dije Digo, sí, no viene Digo, para tomar por culo Mira Mira WhatsApp Cuando pueda Ahí no tengo el móvil Espera Mira WhatsApp Ya, ya, ya Ya Acabo de verlo La cosa es que me mosquean Tío No sé ¿Por qué la gente es así, tío? Ya Y luego, por ejemplo Si dices algo Pues jode Que tóxicos, ¿sabes? No sé qué No, tío No, no, no entiendo Tío Toco, toco, toco ¿Aquí se puede tirar? Vale Con el, con el, con el Venga, Pablete ¿Dónde están ellos? Ah, están aquí Las escaleras No, tío Es bueno el Pablote Es magnífico Estoy de la suya, ¿vale? Después de los fuses aquí, Pablo Uuuuh El rey ¿Lo matas? Oh, y el C4 Qué buena Qué buena, qué buena Qué buena Qué buena Ay, cura, cura Qué buena Vaya, los dos palantes, bro Grande, bro Esta es verdad Ah, qué hace Cambiaste Cuidado del niño Más dos, ¿verdad? Me cago en ti Estoy soñado en esta partida ¿Qué me pasa? Madre mía, el arroz con leche Este que llevaba, tío Mira esto Me cago en ti Me cago en ti el arroz con leche, tío ¿De qué marcas esta? Hacendado Me cago en ti Hacendado ¿Qué llevará? Qué coño, tío Estaba aquí todo emotivo Ase es que viene el Pablo Y como lleva mucho tiempo Sin hablar ni nada, tío Pues emotivo La verdad, sí Porque, por ejemplo De normal ahora Como estamos ocupados Con clases y tal Pues solo hablamos si acaso Para grabar los domingos ¿Sabes? Por el Daily Six Y la semana pasada Nos quedamos Pues ya me dirás ¿Queréis hacerlo este fin de hoy o no? Es que sería hacerlo mañana, tío Y es que si salgo Voy a tener... ¿Sabes? Pero es que ya Aunque no salga Voy a tener el tiempo jodido Porque, por ejemplo A mí me levantan las 9 de la mañana Y no acabo hasta la 1 y algo ¿Sabes? De grabar vídeo Claro, no, no Bueno, son dos para el principal Y dos para el distraction Sí, sí, sí Fíjate, ayer cuando vine a las 4 y media de la mañana, tío Me curso editando un vídeo, ¿sabes? Para quitarme... Para quitarme trabajo, tío A las 4 y media Editando un vídeo Yo creo que ha salido más en los últimos 3 meses que en los últimos 2 años, tío Sí, no, pero sí, sí 100% Hostia puta, puta muy lento, tío Sí, sí, sí Joder, macho No, pero otras 4, ¿eh? Es cierto, cierto Pucha, güey Re gratis Es cierto, pero es cierto No, no Es que, es verdad, ¿sabes? Porque es raro, ¿sabes? Tipo, antes, yo que sé Que vamos por la mañana, tal, no sé qué Ahora, cada uno Ah, pachela, ¿sabes? Ya, pero también es cierto Que, coño, que él tampoco puede quedar tanto, ¿sabes? Por el tema de las clases, los gestos, no sé qué O sea, con las clases y las prácticas y todas esas cosillas Y GTA, suena algo, no sé qué ha sido, perdona C4 aquí, tío ¿Alguno de vosotros tiene C4? Sí, dime Véntelo para acá A ver si sale esto Dame caso, pero tienes que venir ya Vale Es que no sé si vas a tener suerte Yo creo que ya han pasado Vale, tira 11-4 a esta dirección bombeado Para abajo Rompe, rompe No, no, pero... Bueno Ah, aquí abajo, ¿no? Bombeada para abajo Sí, bombeada para abajo Nada, pero ya han pasado, nada Guárdalo, si quieres Han pasado Vale Eso es al principio, ¿sabes? Sí, sí, sí Yo he hecho caso Yo me hice una boleta Yo he hecho caso a boleta el magnífico Hay que proteger aquello, ¿eh? Tiene que haber otra, ¿eh? Dame un segundillo Apoya ahora Apoya la ventana La ventana La ventana está entera abierta Sí, hay una ventana No hay nada aquí, vale Vale, tiene que haber una oferta, sí La hibana La hibana Por mirón ¿Pero qué me meten a esta? Diría que en esta No puedo ver No hay algo Ahí llegó, tío ¿Me matas? ¿Uno escaleras atrás? ¿Me muerto? Buenas Bueno La última Sí, voy a matarla ¿Qué cosa? Increíble, la verdad Estaba el pago por abajo Madre que me parió Es increíble Qué buena Esto me puede tirar No vale Pues buena partida, la verdad Ah, vale Esto también me va a molar Creo No, no Esto es 3-1 ¿3-1? Ah, vale Ah, yo ya me iba, ¿sabes? Ya 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 Ya, ¿sabes? Ah, cari Porque hemos perdido una Perdona, eh Perdona, chicos Vale No me voy a matar otra vez Buah ¿Cómo te vas a destraxión, Pablo? ¿Has vuelto a tocarlo o qué? Eh Es lo que digo Yo estaba grabando cosillas Llevaba tiempo sin tocarlo Tío, el evento este Tío, ¿te puedes creer Que justo cuando me mandas el WhatsApp Ah, no, evento tal No, así Tío, no puede ser Que el puto día siguiente Tenga examen Y claro Como siempre me dejó estudiar Para el día anterior Y yo no puede ser, tío Dios A ver Que va a ser este video, tío Me quería grabar el primer día Y todo Seguí el video el primer día Pero se me complicó Sí, sí, sí El modo está chulo Porque es así Bastante duro Bastante complicado y tal La verdad Pero bueno Pues ni lo he probado Lo que digo Me he metido antes y tal Pero ni lo he probado, tío Es un chico ocupado La verdad Hay que cojecita para hablar Yo qué sé O Pablo, mira Se me la pasa Tú jugando al Twister A lo de mano derecha al rojo Pie izquierda No sé qué Tú jugando eso A mi casa Que invitase a unos amigos y tal Madre mía Qué dolor de rocías Al día siguiente tú Yo no sé Yo no sé ahora mismo Ni lo que me estás diciendo Eso es un juego bro Pero El juego este que dices De que es como un Que pones algo en el suelo Sí, que es un círculo Hostia Pero si eso es del año de la porca Nah, pues guapísimo Te digo Me pico una risa Pablo Míjate el juego bueno Eso te borrachate Hostia puta Literalmente me dice Un juego del año de la porca ¿Eh? Cómo de macho Coño, pero es tan chulo ¿Qué juega eso, eh? Ahí está guay, tío Hostia Nah, pero no vamos tan borrachos Porque bueno Como sostuve que venía casi tal Pero bueno Bueno, pues bueno Antes de estar en su casa Comprársela y todo Llevar a su lado y en tal No se llaman Ay, yo no llevo a nadie Y tal No sé qué Soy lo solitario Y tal Hombre, él sigue siendo Lo solitario Llevo una semana en la casa Y ya me tío No, fuimos tres personas En total Y el pa este sábado ya Decían Uy, es que no sé si va a venir Digo, a ver Tampoco que lo mete mucha gente Yo más de 4 o 5 Y he contado No, no meto nadie Claro, tenemos aquí En esta habitación ¿Qué dices? ¿Ya de esto? Sí, sí, sí ¿Lo metes, vale? ¿Lo matas? Vale, va Vale Me han tirado Mierda por todos lados Vale, esto no Es que pasa Que ahí me pasa la gente conmigo, tío ¿Qué es eso de aquí, tío? Estoy tan copiado Tengo las escaleras Tío, hay un tínel tejado también No hubiera por qué Ah Es que ¿Qué hinchas voy a sacar? Vale, otra Qué buena Vale, una a mordo Sí, una a mordo Se ha matado, tú Vamos a aparecer Ah, se ha matado, tío Le pasé como a mí Antes de un día No me lo puedo creer Muy buena Muy buena, chicos Muy buena No sé qué a tu vieja Y yo ¿Qué has dicho, coño? No, que este Sacarle tres veces Me traqueó Pará, amigo Ya está Está sesionado, tú Madre mía Sí Y luego ¿Cómo nos bajamos De ahí arriba, tío? Yo No, yo No, yo No, yo Sí No No